Amigos de Game Central, ¿cómo están? Bienvenidichimisimisimos, aquí está... Jessica Goldman. Yo soy el Chicken y tengo una angustia. Ah, chisachis, los mareachis. ¿Sí? ¿Qué? Pues es que no sé si estoy como bien al tiro con todas las cosas que están pasando ahorita en gaming, en cine, no sé. Todo va a estar bien, Chicken. Y por allá en casita también. ¿Por qué nos vamos a esto? ¿Qué es? Central New. Vámonos con la información, muchachos. Les cuento que según un estudio realizado por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, Pokémon Go, sí, este divertido juego para móviles, ha sido catalogado como uno de los más peligrosos. ¿Esto por qué? Pues lamentablemente el uso de esta aplicación ha hecho que muchas personas lo jueguen mientras van manejando y esto provoca diversos accidentes. Muchachos, los videojuegos nos encantan, pero sí les recomendamos ampliamente que tengan mucho cuidado cuando van frente al volante y eviten todo tipo de distracciones en el celular. Es más, si van caminando en la calle también, muchos han estrellado compostes y cosas así. ¿Y qué? ¿Acaso ustedes qué creían? ¿Que solo PlayStation y Xbox son los únicos que pueden comprar estudios de desarrollo exclusivos? Pues no, amigos, les quiero contar que Nintendo se puso las pilas y acaban de adquirir el estudio Next Level Games, los responsables del gran éxito de Luigi's Mansion 3. Se viene sabrosa la competencia entre los juegos exclusivos de las consolas. Muchos tragos y los misteriosos se encuentran dentro. Les platico también que PlayStation Now, que es un servicio similar al Xbox Game Pass, acaba de sumar tres grandes títulos a su biblioteca. Se trata de Surviving Mars, Frostpunk Console Edition y The Crew 2. A finales del 2020 sumó también a su cada vez más extensa biblioteca los juegos de Horizon Zero Dawn, Darksiders 3 y The Surge 2. Aquí en México seguimos a la espera de que este servicio llegue lo más pronto posible. Y si eres fanático de Minecraft, esta noticia no te va a gustar nada de nada. Es que en las redes sociales oficiales informaron que en junio cerrarán para siempre el Minecraft Earth, el cual es exclusivo para iOS y Android y que brinda una experiencia muy divertida en cuanto a realidad aumentada se retiere. ¿La razón de por qué va a dejar de existir este juego? Así es, COVID-19, pues el juego no ha tenido el éxito que se esperaba. Oficialmente mañana se cumple un mes de que se estrenara Cyberpunk 2077 y como lo hemos dicho, chavos, la opinión respecto al juego sigue muy dividida. Pero los números no mienten, ¿eh? Cyberpunk está para nada siendo de los privilegiados en el Steam. Se registró que el juego perdió cerca del 79% de jugadores en PC y tristemente este número va en aumento. En verdad esperamos que este título reciba muchas mejoras más, pues algo que vale muchísimo la pena es la historia. Hablemos un poco de cómics, chavos, ya que hay grandes novedades en el universo de DC. Hace algunos días fue presentada una nueva Wonder Woman, así como lo escucharon, ¿eh? Se trata de la amazona de origen brasileño y su nombre es Yara Flor. Mucha gente asegura que la historia de Yara cambiará por completo la historia de Wonder Woman. Habrá que esperar qué ocurre con Diana Prince, que es la original, ¿verdad? Pero de entrada, este nuevo cómic se ve bastante bien. Por fin, muchachos, por fin pudimos ver más del tan esperado juego The Medium, el que vendría a ser el primero exclusivo del Xbox Series X. Y de entrada les digo que si son verdaderos fanáticos así de hueso colorado de Silent Hill, pues la atmósfera les va a encantar. Y el estilo de juego nos hace recordar los clásicos de horror de la década de los 90. Muy bien. Vámonos con la información de cine, chavos. Últimamente ha habido toda una revolución en redes sociales respecto a Batman. Pero no cualquier Batman, sino al de Michael Keaton, ya que los fanáticos piden a gritos que sea una cinta de Batman Beyond. Esto difícilmente podría pasar, pues apenas confirmaron que Keaton aparecerá en la película de The Flash, pero que no se tiene pensado hacer nada más con este Batman. ¿Qué les digo, muchachos? Nuestras plegarias quizá ahora sí no sean escuchadas.